Inventario 13B-71628, estamos al lado de Nissan Platina 2004. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando fascia, parrilla, faros, soporte de fascia. Posiblemente daño en marco radiador, daño en suspensión del lado izquierdo, daño en torrín, placasero, con llanta, daño en horquilla, daño en suspensión, barra estabilizadora, lacunda, daño en salpicadera, estado lateral, presenta daños en cristal, puerta delantera a la izquierda, daño en estribo, estado trasero, no presenta daños, parque trasera no presenta daño en disfascia, ni puerta cajuela, estado trasero derecho, presenta daño en lienzo. Tablero volante en buenas condiciones, transmisión estándar, estero original de agencia, estero estero en buenas condiciones, estero en buenas condiciones, unas piezas con daño, tomas de montaventilador, dañando, contrapandiente de reforción, gato y llave de rueda. Esta unidad cuenta con batería, computadora, presenta daños en radiador, tolvas de motoventilador, un nivel de aceite, cuenta con buen nivel, sería todo.